¿Qué? Wack one Jajajaja Julio Julio Julio, esta apagadísimo Bueno, juega Warriors Nueva serie, lo que te... ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a un poco. No soporto esta skin, brother. ¿Quién deja ir y se le ocurrió que eso era una buena idea? ¿Cuál? La mierda de Nuba, tío, esta. ¿Cuál, tío? La que me gritan en el puto tímpano los bichos estos como unos enfermos, tío. Es que eso, ¿qué coño es, brother? A ver, dame un pasito y a ver qué me dice. ¡Joder, qué asco, tío! Te pegáis un tiro, te dice la king. Para no tener que aguantarla más. ¿Respeta? Sí, claro. A los nazis, a mí me da respeto. ¿Lo mismo o peor? ¿Lo has dado lo que te? Pero si te voy a matar la... Ah. Me voy a matar la torre, así que Messi... Oh, es el espíritu está en riso. Te voy a matar. Me voy a matar. ¿Vienes? ¿O vos invadí? ¿Viné en mi madre? ¿Eso? ¿Una? Ahí ¿Cómo lo puedo creer, tío? Se me ha quedado un puto así que no lo puedo creer Ya, ya lo sabía, manchito Antes me ha bloqueado un meterito la última ¡Ay, no! ¡Me he quedado su maná! ¡No me jodas, tío! ¡Ay, Dios mío, tío! Pensaba que la había matado, bro He llegado a mutear el juego por esa skin de Nua No me parece una locura, la verdad No me parece una locura Bueno, una lástima, la verdad Una lástima Todo el mundo uno de vida Morrigan, evidentemente, defendiendo un blue Clásico, ¿no? No sé, tío, pensaba que la había matado con el básico Pero no, no, no la había matado Todo esto, ¿no? ¡Tía puta! ¡Tía puta! Catch you later Don't you know, Grumpy I've been slain, Bim No me voy a la última ¡Suscríbete! 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 No sé, quiero señalar un titi Lo he tirado rápido porque si no Pensaba que iba a ir a matar el tío No tenía cooldown ya para matarlo Mi nombre es mi nombre Mi nombre es mi nombre Voy a entrar todo Voy a entrar todo Esta parte no va a acabar Ah sí, eso sí No te pasa Ahí se pague Con lo bonito que estaba la buila antes Con yo un trance tío Me tengo que hacer un black Un solid Toda peste tío La cartón moja ¿Dónde está esto? Estaba metido por el blu Ay, me ha visto Joder machi ¿Lo matas? ¿Sos de pronto? ¿Estás preparado? ¿Más preparado el blu LLo me ha visto ¿También está fundado? Deja, tú Entre la tarjeta Trabajo Es profundidad ¿Pero? Tú tienes un blu Supongo que con todos Ahora mismo Menos Osiris Pelona Yo creo que Habría que hacérselo con todos Maybe Con Tyr no Pero Arturo igual Mejor que el Fropa O el Blackstone ahora Supongo que Con Tyr también Podría funcionar muy bien En vez del 50% de Gulan Gilles for sure Amaterasu no Pero Amaterasu no La juega en el Tato Con Horus Con Bueno con Gilles Con Verdad tampoco Bueno me gano No tantos Este va Susano Oye Forge Oye de verdad De gana se ha podido hablar Alguien loco Oye Forge ¿Este puede parar de morir El Shadow Man este O que? Forge ¿Por qué? ¿Qué co? Este random se digna a botar Tío Ni siquiera En este juego O sea Mis motorechos Un Forge Voy a dejar de tirar uno Porque no hay uno Piche Deprimente Ay dios mío Tío Ay dios mío Tío O sea Le han ido a pegar al buffo En vez de aquí No No Pues está Negrito Están usando aquí Está robando las bugs Por supuesto Se va para otro lado No He tirado bitch, creo Pero holdea, puto animal, tío Tengo ulti Tengo la sur Joder, Julio, tío, que acabo de ver, brother Joder, Julio, tío Pero como no le miras fuerte No tiene bis No, 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 no No, no Le doy, no le puedo hacer nada, tío Te va, no, te cae de aquí ¿Te entra? Estoy en el otro lado, pero no me brinco No tengo ulti, eh, o sea, no tengo ulti Va, Aldo, 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 que eres un hombre Macho, machote ¿Se ha mirado para atrás? Sí, hijo, sí Tengo que ir 5 3 2 No tengo nada yo ya ¿Lo has visto ahí, eh? ¿Lo has visto ahí? ¿Me está mirando él a mí? Está viendo gratis aquí ¡Pero cómo me spunea si estoy detrás, tío! Este juego es una mierda, coño Tengo la instar aquí también Que es súper bueno Oye, de verdad ¡De verdad! ¿Lo de la instar es real? ¿Pero si todo el mundo tiene aegis, bits, una polla en el culo? No entiendo nada, tío Madre mía, tío, la instar es más mala que... Nada, que no se piensa mover esta de aquí Hello Tío, una cosa, tío ¿A mí me están grabando? O sea, este tío ¿Dónde coño ha ido? Tío Pero que hay una Atena en mi Fénix Y la vecina está puseando medio O sea, ¿pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Y casi la mata, que es lo peor Esto es real Y cortarme los huevos Y que si le pegar esas cosas a la torre Te da 100 de oro Tío, Keiko diciendo Que este game se ha perdido Y el cabrón lleva un vampiri Con escela ¿Pero esto qué es? ¿Y este con Dobby de primero? ¿Pero esto qué es? ¿Y este con un Gaia? ¿Puedes hacer algo, putos simios? Uldeo, uldeo Pero no tienes que uldear Que es la escala y que no hace nada, tío Es que no entiendo nada, tío A mi compa jugando con una venda en los ojos, tío Me cago, amigo Le ha tenido que pagar para que juegue así No da igual lo que esté, tío Es que siempre me hace reír, tío Me da igual, picha, que se me haya muerto mi madre, tío Ah, qué bueno, tío Oh, picha Le volteo, le volteo, le volteo, le volteo Pero aquí todo Tiene todo, tío Y me matarán Quítale Quita Cuidado, eh Me ha body bloqueado Me ha body bloqueado un pásico, tío Hola Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Ay, no, se ha de transportar Julio Alfa Toma Me la llevo Julio, me muero Ay, dale, dale, por favor Le palmo, eh Che, joven Pégale, pégale, pégale No, joder Que le he dado a esto, tío La Kessie No suena de algo, la Kessie Joder Es que encima te llamas Keko, tío La verdad es que ¿De qué viene Keko, tío? O sea, es feísimo No sé Ahora que lo dices Es horrible, eh Es que tiene nombre de mascota, tío Es que es horrible, brother Joder, tío No suena de un paro cardíaco En el juego Es f***ing bad for me Yo no gusto la nube, bicho ¿Qué es eso de traca, tío? ¿Por qué me juntan a un bluestone? ¿Qué te pasa, tío, con el bluestone? ¿Eh? Ah, madre, f***ing cooking F***ing bad for me Es que nos tiene que tocar siempre ciegos De los cojones, tío, es que no entiendo nada Pues dilo bien, hombre Fucking blind Pero, y me pulía justo Tú, ah, vale, la nube ha tirado La mori Sí, la nube Mori, mori, mori Bueno, ahí está el pecho Le podemos pegar a uno que tengo un solitario aquí atrás Mira, bitch, la mori Mira la tienda, tío, que alguien puede pegar Está sola, ante el peligro Joder, ¿le dao? La tienda, tío, que se cree, loco Chau, Susano, corre, Julio ¡Gilipollas, que sois! ¡Que se habéis comido el baiteo! ¡Somos bancos de mierda! ¡Es fucking blindful, hombre! ¡Es fucking blindful! ¡Joder, chupa! ¡Es so fucking blindful, man! ¡Y esta que hace! ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Qué estás hablando de esto, bro? ¡Toma, chupa! Me quedo hasta sin voz, me la pela Y encima este va a morir, pobre diablo ¡No! ¡Es romano! ¡Me muero yo, tío! ¡Me muero yo, tío! ¡Me muero yo, tío! ¡Me muero yo, tío! ¿De qué te está riendo? ¡Es que no va a hacer puta gracia! ¿Es que yo? ¡Sí, tú! ¡No, mi prima! ¡Fucking blindful, hombre! ¡Joder, tío! ¡Qué injusto! ¡Luego caigo yo desde la última! ¡No, bueno! ¡Lo primero que me como es una puta polla, tío! ¡Joder! ¡Joder, Luciano! ¡Muchas gracias! ¡No voy a tener base en prime! ¡Fucking blindful, hombre! ¡Fucking blindful, f***ing heroes, man! ¡What are you doing, bro?! ¡Fuck! ¡Brother! ¡Please! ¡Walk 1! ¡Chú, limiti 800 a alguien! ¡Wow! ¡300, joder! ¡800, 800! ¡Aja! ¡Fucking blindful, game, man! ¡Joder, qué envidia, tío! ¡300 de danos! ¡Joder! ¡Qué injusto, tío! ¡Y es que encima me quedo sin voz! ¡Qué puta injusticia, tío! No lo puedo insultar y quedarme a gusto, tío ¿Por qué tengo una sombra? No lo sé, tío Tienes un puto perro, tío Que es un cadáver andante Y el fight me mira cuando lo pasa por al lado, tío ¿Qué pasa? ¡De nada, de nada! ¿Qué tal es? ¡Vamos todos! Normal, bicho Me han tirado de todo Pensaba que estaba en el red, tío La pregunta es Si yo le tiro a ulti ¿Cómo con no se ha tirado mi ulti? Ahora tiro bien ¿Has tirado bien? Supongo Encima nos tiramos la ulti a la vez, tío ¡Qué injusticia! A ver si me muero dentro de poco, tío Tío, me metí una cámara por el culo y ahora me tienen que meter una cámara por la boca, tío ¿Qué coño es esto? ¿Hoy? No En un mes Encima Te duermen y te despiertas más drogado que una mierda ¿Sabes? Tío, olor Y mucha bola 4 Me desperté la colonoscopia que parecía que estaba, no sé, ¿sabes? Con el tío Snoop ¿De que me voy a volver a jugar al juego o sigo esperando a Mike 2? Ni en Mike 2 ni en Mike 3, lo que te Ahora es Mike 4 No lo juegues Sé feliz ¿Pero por qué tengo a este puto indigente a mi lado, tío, todo el rato? Julio, 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 voy a copiar aquí, eh Julio, 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 está apagadísimo No da nada, le asila Vaya puerta Que cojones ha acabado de pasar ¿Qué está haciendo ese? Que creo que está copiando y está dando pena Claro, ahí sí Se tiene un dash para uno de un lado, un glitch para el otro, está fundida Ahí está esa por ahí, eh Eh, está aquí, está aquí Me van a tauntear Me tauntean Me mueve ¿Cómo va? Ande ahí, Keiko Mati un botabufo, ¿qué? ¿Qué dice Luis? Todavía me muero aquí En directo En vivo en directo Porque dirías un clip viral Se muere un chaval en directo por culpa de Keiko Se muere jugador de smite de gran nivel Progresional, progresional Por culpa de Keiko A ver, 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 Keiko La gold no la defendemos, ¿no? Yo creo Oye, a qué he ulteado No sé ¿Alguien sabe a qué he ulteado? A la modrigal, ¿no? Sí Pues no le doy Porque yo creo que le das como se transforma, tal vez No tengo ni idea, tío Me han estafado, ¿no? Que me está siguiendo este imbécil Quita, cojones Puto fan Multia, el clon ¿Pero es el clon? Picha, me está diciendo que el clon sale de verdad, ¿sí? Y la distra porque tiene esta vida, tío Hay a un manekes No sé ¿Y por qué me está follando? Es que se me da todo el mundo la vuelta, tío ¿Qué cojones? Pues nada Te apoyo por alguien y tengo a 30 gitanos en mi culo Y yo, una pregunta, tío ¿Dónde está mi equipo, brother? Estoy muerto, tío Vale, pero ¿y el resto? ¿Dónde están esos individuos? Yo te digo que lo que me acaba de pasar, culo, es lo que nos va a pasar en el padel cuando vayamos ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te pasó? ¿Te has cagado? No Te me han venido 30 gitanos Mira, mi carón te está full vida, tío Con el guy ahí curándose ¿Qué es esto? Curse Weaver ¿Qué hace este con el dual? Bueno, a ver, supongo que con eso funcionará mejor Es que no entiendo nada, tío Le entro a la insta, tranquilo, tío Que tiene a la adena A la insta A la fucking insta, ¿no? Fucking blindfold Fucking blindfold, man ¿Qué cojones estoy viendo? What the fuck am I watching? What the fuck Tío, ¿por qué no puedo ultear a puta insta, tío? Fucking blindfold, man Fucking blindfold, man El ultra susano, ¿eh? El ultra susano Vale Voy Es que anda, que te esperas Es que cabrón, si no se me iba del guard Si estaba yendo pa'lante Como uno, creo que se metía en el guard de la cola ahí, ¿no? Como uno enfermo Puede ser Vamos a hacer el pido Paro, man Paro, hello Are you okay? Are you okay? Are you okay? Ah, que esa mierda aplica el... Vamos a morir No salía que esa aplicada al divino ¿Por qué? La morir La alba Si fuera la ulti este imbécil Parmeando daño Porque es un bot Ten cuidado, ten cuidado O sea, te van a hacer un gang Un band ahí en medio Y vas a flipar Hay que hacer de sabor O sea, hay el fight up Y quiere jugar por la gold Esta gente son monos Ya Y yo, como buen mono Voy a ir pa'lá Bueno, entonces Este sí A ver si te va a tirar un dash One, one Pírale, pírale I'm fucking blindful, man I'm fucking blindful Haciendo la del sneaky Quita, coño ¿Vas? No, no vas No vas No, no vas Sí, sí, sí Tú vas para el ghetto Ojo Hacia algo Es que me están mirando Todo el rato, tío La pena No puedo jugar al juego No me dejan Pero, cojones Puedo entrar por la espalda, eh Me ha follado a ese, tío La pena me ha tirado un algo Bicha, eh, y te morir Te tira, eh, y si viste la mierda, tío Toma Necesitaba aquí Ha-ha, salió Aonde, hay Toma F***ing blindfold, man! Bueno, su- Old time road! Se me entiende, bro!